21 mil 560 autos eran los que se importaban en el 2008, lo cual generaba una derrama económica en la ciudad por la cantidad de 258 millones 720 mil pesos. Hoy en día se importan menos de 3 mil automóviles, así lo dio a conocer el vicepresidente de Comercio Exterior de la Canaco, Raúl Quintenilla. Lo que sí quería puntualizar son los datos actualizados sobre lo que es el matamoros de ayer y lo que es el matamoros de hoy. En el 2008 se importaba por matamoros un promedio de 21 mil 560 autos, que si lo multiplicamos por los 10 mil pesos que se pagaban en promedio de impuestos, pedimentos, agentes adornales y todo, generaba una derrama económica de 215 millones 600 mil pesos al fisco federal. Si lo multiplicamos por los 12 meses del año, equivale a la nada despreciable suma de 2 mil 587 millones 200 mil pesos anuales. Tal importación generaba a la ciudad una derrama económica correspondiente a carga de gasolina, composturas en talleres, alimentación de los mismos agentes que venían a comprar cargos, servicios de hotelería, una cantidad de 258 millones 700 mil pesos anuales. Mismo se convirtieron a matamoros en un momento, o en su momento, en una de las fronteras más prósperas y atractivas para vivir y hacer negocio. Hoy en día, apenas se importan 3 mil autos promedio en relación con los 21 mil 560 que se importaban en el 2008. La caída es del 93%, por ahí dije hace una semana que estábamos operando al 10% y se les dice un saquerado, pues les digo que no. Si estaba de rollo el dato, todavía es mala pérdida. Estamos operando al 7% de como estábamos antes. La caída es del 93% de la caída es del 94% de la caída.